¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Ay, me pica mucho! ¡Me quiero rascar! ¡Estoy sucio! ¡Estoy sucio! ¡Germen sucio! ¡Germen sucio! ¡Me gustan las heridas! ¡Me gustan las heridas! ¡Rasca las costras! ¡Rasca las costras! ¡Comezón! ¡Comezón! ¡Rápido hazlo! ¡Rápido hazlo! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Me la voy a quitar! ¡Sí! La costra se ha ido, la costra se ha ido ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Haré una cicatriz! ¡Haré una cicatriz! ¡Qué emocionante! ¿Te quitaste la costra? ¡No, no! ¡No, no! ¡No te las quites! ¡No te las quites! ¡Germen, vete lejos! ¡Germen, vete lejos! ¡Ahhh! ¡No! Las costras protegen tus heridas de los gérmenes Pueden causar comezón, pero no te las quites ¡Entiendo, mami! ¡Oh! 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 ¡Mi pancita duele! Mi pancita, pancita duele, popo, popo Un momento, un momento, al baño voy Me bajo los calzones, popo, popo Puja, puja, puja hasta que salga al baño voy Cuando hacemos popo Cuando hacemos pipí Nos limpiamos bien Tira de la cadena ¡Deja el agua ir! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tome mucha agua! Quiero, quiero ir Pipí, pipí Aguanta, aguanta Al baño voy Bájate los calzones Pipí, pipí Fuerza, fuerza, fuerza Al baño voy Hacemos popo Hacemos pipí Nos limpiamos bien Tira lo lindo, dora Hora de ir al baño La, 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 la En el himno va a oro Popo, pipí, be ¡Sí! ¡Gran trabajo, niños! ¡Je, je, je, je! ¡Wow! ¡No me gustan los vegetales! ¡Oh! ¡Yo creo que no son deliciosos! Yo amo, amo las zanahorias Y los pepinos también Come vegetales, come vegetales Come saludable, crece alto Quiero comer hamburguesas Quiero beber gaseosas Zanahorias asquerosas Pepinos asquerosos Yo amo la comida chatarra Yo amo, amo los pimientos Y los ricos hongos también Come vegetales, come vegetales Come saludable, crece fuerte Quiero comer chocolates Quiero comer papitas Quiero comer papitas Pimiento asqueroso Con, con, asqueroso Yo amo la comida chatarra Es importante comer saludable Comamos saludable Comamos saludable ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Dom, dom, dom, dom! ¡Tú me vienes! ¡Mirí también! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh! ¡Mami! ¿Estás enferma? Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Recuéstate en la cama Revisaré tu fiebre Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Te ayudaré a mejorar Bajemos la fiebre Usando hielo Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Toma tu medicina Te dé mucha agua Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Mami, mejora pronto ¡Gracias! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Yo primero! ¡No, es mi turno! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Ja! Mi hermano! Me pelé Estoy enojada y triste también Pero ahora quiero jugar otra vez Creo que debo pedir perdón Lo siento Lo siento Es la palabra mágica ¡Dibujemos juntos! Sí Con mi amiga me peleé La hice llorar, papá, papá Pero ahora quiero jugar otra vez Creo que te he pedido perdón Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, es la palabra mágica Te ayudo Gracias Cuando quieres jugar de nuevo Sé valiente, pide perdón Lo siento, lo siento, es la palabra mágica Un bebito en el elevador Uno Saltando de aquí a allá Pum, pum, pum El elevador retumba, retumba No salten en el elevador Dos bebitos en el elevador Dos saltando de aquí a allá Pum, pum, pum El elevador retumba, retumba No salten en el elevador Tres bebitos en el elevador Tres saltando de aquí a allá Pum, pum, pum El elevador retumba, retumba No salten en el elevador Cuatro bebitos en el elevador Cuatro Saltando de aquí a allá Pum, pum, pum El elevador retumba, retumba No salten en el elevador Cinco bebitos en el elevador Cinco bebitos en el elevador Cinco Saltando de aquí a allá Pum, pum, pum El elevador retumba, retumba Retumba Oh, oh, oh El elevador se adhereó Por favor, no salten en el elevador Nom, 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 nom Mmm Oh, oh ¡Ey! Helado, helado Frío helado Uno, dos, tres, cuatro Lo comito do Cur, cur, cur Cur, cur, cur Mi pancita duele Prápido al hospital Vamos, vamos Por favor, doctor Ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita Hazte fuerte No olvides a comer saludable Gur, gur, gur Gur, gur, gur Si te sientes mal Ven rápido al hospital Vamos, vamos ¡Wow! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Ey! Hamburguesa, pizza Comida grasosa Uno, dos, tres, cuatro Lo comito do Cur, cur, cur Cur, cur, cur Mi pancita duele Rápido al hospital Vamos, vamos Por favor, doctor Ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita Hazte fuerte No olvides a comer saludable Gur, gur, gur Gur, gur, gur Si te sientes mal Ven rápido al hospital Vamos, vamos ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hay tanta ropa de lindos colores Vamos a usarla y echarnos pedos Pedos Pum Pedos Pum Conté ropa roja Y a pedo real Son pedos rojos Son pedos rojos Pedos Pum Pedos Pum Pedos Pum Pum Ponte ropa amarilla Y a pedo real Son pedos amarillos Son pedos amarillos Pedos Pum Pedos Pum Pedos Pum Ponte ropa verde Y a pedo real Son pedos verdes Son pedos verdes Pedos Pum Pedos Pum Pedos Pedos Pum Ponte ropa azul Y a pedo real Son pedos azules Son pedos azules Pedos Pum Pedos Pum Pedos Pum Ponte ropa de colores Y a pedo real Son pedos de arco iris Son pedos de arco iris Pedos Pum Pedos Pum Bebe lindo Bebe bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebe lindo Bebe bueno Mejorate pronto Oh, no me siento bien ¡Auchy! ¡Auchy! Me caí en el suelo ¡Pum! Estaba corriendo ¡Pum! 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 Mami te cuidará ¡Achú! Bebe lindo Bebe bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebe lindo Bebe bueno Beso Beso Mejorate pronto Oh, no me siento bien ¡Auchy! ¡Auchy! Tengo un resfriado Un anarismo Cosa Sniff Afuera estaba jugando Sniff, sniff, sniff Mami te cuidará Mami te cuidará Me pica la nariz Mete el dedo en la nariz Mete el dedo en la nariz Mete el dedo en la nariz Hazme muy, muy feliz Ja, 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 ja Pega los gérmenes en tu dedo Pega los gérmenes en tu dedo Pega los gérmenes en tu dedo Hazme muy, muy feliz Hay gérmenes en el moco Hay gérmenes en el moco Hay gérmenes en el moco Hazme muy, muy feliz Pon el moco en tu dedo, pon el moco en tu dedo, pon el moco en tu dedo Hazme muy muy feliz ¡Qué asco! ¡Me iría a sonar la nariz! ¡No! No te suenes la nariz, no te suenes la nariz, no te suenes la nariz, no, no, no me gusta Por favor no me tires, no, no, no me gusta, no, no, no me gusta, no, no, no me gusta, no, no ¡Oh! ¡Helado de dulce de chocolate! ¡Me lo comeré todo! El T-Rex, el T-Rex, ama los dulces, ama los dulces, ñam, 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 comamos golosinas El T-Rex tiene dientes podridos, el T-Rex tiene dientes podridos El T-Rex, el T-Rex, diente duele, diente duele, cepilla, cepillarnos los dientes El T-Rex tiene dientes saludables El T-Rex tiene dientes saludables ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Comiré un poco más! El T-Rex, el T-Rex, dientes fuertes, dientes fuertes Muerde, muerde un hueso duro El T-Rex tiene dientes rotos El T-Rex tiene dientes rotos El T-Rex, el T-Rex, dientes duelen, dientes duelen Va, 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 va al dentista El T-Rex tiene dientes saludables El T-Rex tiene dientes saludables ¡Ya no quiero comer más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Soy el Dr. T-Rex y creo combinaciones mágicas ¿Qué tipo de juguetes raros crearé hoy? ¡Tiranosaurio Rex! ¡Bebé tiburón! ¡Únanse! ¡Tiranosaurio Bebé tiburón! ¡Helado! ¡Camión de basura! ¡Únanse! ¡Camión de helado basura! ¡Tiranosaurio Bebé tiburón! ¡Camión de helado basura! ¡Únanse! ¡Tirrex tiburón! ¡Camión de helado basura! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde vas? ¡Tiranosaurio Rex! ¡Helado! ¡Únanse! ¡Tiranosaurio! ¡Helado! ¡Bebé tiburón! ¡Camión de basura! ¡Únanse! ¡Tpirrex tiburón! ¡Tirrex tiburón! ¡Nado camión de basura! ¡Tirrex tiburón! ¡Nado camión de basura! Y resimular la camión de basura ¡Sí! ¡Qué divertido! Mami, mami Tutututut Todos Tutututut Únense a la canción del dedo Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Todos, tu 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 Únanse a la canción del pedo Tu 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 tu, tu 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 Gatito todo, tu 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 Todos, tu 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 Únanse a la canción del pedo Tu 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 ¡Sí! ¡Guau! ¡Es el camión de helados! Camión, camión, camión de helados Helados fríos, refrescantes Helados de fresa ¡Fresa! 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 Camión, camión, camión de helados Helados fríos, refrescantes Helados de sandía ¡Sandía! ¡San, san, 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 sandía! Camión, camión, camión de helados Helados fríos, refrescantes Helados de banana ¡Banana! 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 Camión, camión, camión de helados Refrescantes Con helado Pescla los sabores Helados de fresa, sandía y banana ¡yeah! ¿Ah? ¡¿Quién se echó un pedo? ¡Jiji! ¡Jiji! Los pedos de mami ¡Tú tú tú tú! ¡Ella come y se echa pedos! Sus pedos son muy graciosos Pedos de mami Todos echarnos pedos Que son saludables Tapestosos y divertidos Vamos juntos Los pedos de papi Bam, 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 bam Él come y se echa pedos Sus pedos suenan muy fuerte Pedos de papi Todos echarnos pedos Que son saludables No te aguantes tus pedos Vamos juntos Los pedos de bebé Pu, 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 pu Ella come y se echa pedos Sus pedos son adorables Pedos de bebé Todos echarnos pedos Que son saludables No olvides tus modales Vamos juntos No olvides tus modales Vamos juntos Vamos a comer comida deliciosa Y hacer popó de colores Rojo, rojo, rojo Rojo, rojo ¿Qué comeremos? Tomates, fresas Ñam, 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 ñam Come delicioso Y vamos, vamos Popó Rojo, rojo Popo rojo Vamos, pop Popo rojo Popo rojo Popo rojo Vamos, pop Con comida roja Vamos, vamos Popo rojo Popo rojo Popo rojo Vamos, pop Amarillo, amarillo ¿Qué comeremos? Banana, limón Ñam, 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 ñam Come delicioso Y vamos, vamos Popo Popo amarillo Vamos, pop Popo amarillo Popo amarillo Popo amarillo Vamos, pop Con comida amarilla Vamos, vamos Popo Popo amarillo Vamos, pop Verde, verde, verde ¿Qué comeremos? Brocoli, pepino Ñam, 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 ñam Come delicioso Y vamos, vamos Popo Verde, verde Popo verde Vamos, pop Popo verde Papa verde Popo verde Vamos, pop Comida verde Vamos, vamos Popo Verde, verde Popo verde Vamos, pop Comida de arcoiris ¿Qué comeremos? Colores del arcoiris Come delicioso Y vamos, vamos Popo Comida de arcoiris Vamos, pop Comida de arcoiris Comida de arcoiris Comida de arcoiris Vamos, pop Popo verde Comida de arcoiris Y vamos, vamos Pop Comida de arcoiris Vamos, pop Oh no, perdí mi color No se preocupe Soy el hada de los colores Busquemos rojo Busquemos rojo Busquemos rojo Busquemos rojo Ahí está Ro roja fresa Ro roja fresa Ro roja fresa Este es rojo Busquemos amarillo Busquemos amarillo Busquemos amarillo Ahí está Amarillo limón Amarillo limón Amarillo limón Este es amarillo Busquemos verde Busquemos verde, busquemos verde Ahí está Verde pepino, verde pepino Verde pepino, ese es verde Busquemos azul, busquemos azul Busquemos azul, ahí está Aranano azul, aranano azul Aranano azul, ese es azul Encontré todos los colores del arco iris Gracias, Ana de los colores Es el tiranosaurio Rex ¿Nos divertimos un rato? ¿Eh? Es helado El tiranosaurio Rex, él vende la voz Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados Sabor pimiento rojo Sabor mucco amarillo Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados El tiranosaurio Rex, él vende helados Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados Sabor mar azul, sabor pasto verde Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados El tiranosaurio Rex, él vende helados El tiranosaurio Rex, él vende helados Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados Sabor princesa rosa, sabor monstruo morado Oye, ven aquí, oye, ven aquí Él vende helados Ten cuidado con los extraños Si no es mami, si no es papi Ten cuidado, ten cuidado Si no es tu maestro, tampoco a tu amigo Ten cuidado, ten cuidado Llama a policía Llama a policía Rápido, llámalo Llama a policía Oh no, ten cuidado Si no es mami, si no es papi Ten cuidado, ten cuidado Si no es tu abuela, tampoco es tu abuelo Ten cuidado, ten cuidado Llama a policía Llama a policía Rápido, llámalo Llama a policía Dino a los dulces, dino a los perritos Ten cuidado, ten cuidado Nunca sigas extraños, nunca sigas extraños Ten cuidado, ten cuidado Llama a policía Llama a policía Rápido, llámalo Rápido, llámalo Llama a policía Al rescate, al rescate Rápido, rápido ¡Que atrapé! ¡Oh! Rápido, llámalo ¡Hospital Kakámi! Descarga los juegos de Kakámi Dino a los dulces, ¡Hospital Kakámi! ¡Hospital ké mira,침 y se derrotas! ¡Hospital Kéormuş y se derrotas! ¡Gracias!